En la colonia Guadalupe, sus habitantes que residen en este callejón sin nombre y en la prolongación Guadalupe Victoria, se quejan por las condiciones en que se encuentra su zona. Sus calles son potreros de lodo y se les ha complicado porque el tráfico vehicular lo han desviado hacia esta zona, por este rumbo, y es que la pavimentación de la calle Santos de Goyado les ha traído más perjuicio que beneficio, al menos ahorita. Por eso, cerraron con una delgada cuerda y botellas de refresco el paso a toda unidad motriz. A raíz del mantenimiento que le están dando pavimentación a las Santos de Goyado, están perjudicando a cientos de familias que viven en la parte del fondo de lo que es la colonia Santa María de Guadalupe, aquí por el Mercado Nuevo. Se nos hizo un batidero de lodo que los niños dicen que parece mole, porque se resbalan ahí. La calle nosotros la teníamos arreglada, entre todos nos cooperamos y mira ahora cómo la tienen, por eso la cerramos. ¿Y si la van a tener? Pues sí, hasta que no nos arreglen, si no, no hay paso para nadie.